buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cracks estamos de vuelta en anime fighter hemos vuelto hemos vuelto de a poco amigos escuchen de a poco vamos a ir mejorando las cuentas ya saben que habíamos eliminado todo y vamos en esto no digamos los personajes amigos los eliminamos todos me ha tocado el otro día lo que es este secreto de la última isla así que hoy lo que vamos a hacer es conseguir una buena pasiva lo que estamos buscando más adelante es conseguir otros dos más para meter lo menos en lo que es la máquina de limit tracker y así es bueno ir de a poquito mejorando me gusta amigos porque la gente amigos apoyó lo que es el vídeo anterior y vamos amigos a chetarnos no vamos a menos a volver a chetar desde cero así que si te gusta amigos y quieres que siga subiendo lo que es anime fighter todos los días muy importante darle like suscribirse porque lo vamos a hacer si tampoco no vamos a chetando así que tiene mercenari sí pero lo estamos buscando algo mejor a ver estamos buscando algo mejor que mercenari no sé pero algo mejor como para para básico tenemos casi mil giros sí me gustaría conseguir un protagonista monster god o light speed pero bueno si no sale no se sale no pasa nada vamos por este o vamos por a ver esto o vamos por producir puede ser como para subir al nivel blessing pero si no no sé no está bien con esto vamos algo secreto si si habíamos algo secreto o blessing vamos amigos se confía vamos ojo ahí a ver me llega a salir algo secreto yo me vuelvo loco si sale algo secreto también me vuelvo loco a ver vamos bueno 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 casi casi la segunda consigo el cine ahora no tengo increíble hay tokens bien vamos utilizamos con toques con toques amigos quiere que siga subiendo anime fighter daire quiere que siga subiendo anime fighter daire querés que siga subiendo anime fighter y me diste monster amigos increíble todo el mundo dejar un like suscribirse me salió monster amigos a la cuarta quinta tirada esto que me pasó amigos en anime fighter es increíble ya sabes quiere que lo siga subiendo dale like suscribirte porque a poco nos vamos quitando la increíble a dios nada porque no lo puedo ver a dios me tocó secreto con monster mira que es esto amigos no esto esto que me pasó es increíble a ver estamos cuánto ahora 91 91 obviamente que a este persona vamos a una cosa porque lo que tendríamos que hacer que no lo hicimos antes vamos a subir las estadísticas y a ver vamos a destini porque obviamente la estadística de estar medio medio efe a ver si te digo estamos un segundo acá tuqui todo al máximo si viste está todo mal a ver y ahora cuánto hace un segundo 220 bien ojo amigo que le falta su nivel 105 lo que voy a hacer amigos ya directamente la vamos a poner la máquina de 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 slasher si vamos en la incubora lo ponemos acá un rato nivel máximo va a subir a ver 351 a ver cuánto tarda en subir damos un segundo bien amigos va a subir rápido da poquito que no vamos quitando a ver no voy a tener el de pc amigo que teníamos antes obviamente que no porque para eso necesito tener los divinos que no se pueden conseguir más doble pasilla con doble con doble con doble todo si doble protagonista doble tabuela de doble todo entonces eso amigos no lo vamos a poder tener pero la idea es de a poquito de cero ir chetando novios ya sabes dale like suscríbete porque vamos a estar repicado 366 esto va a subir rápido creo que si lo dejo un poco el nivel máximo amigos estamos a nivel máximo así que vamos a dejar un rato porque en cuanto queda sin tampoco esperar una hora pero como puedo como estamos hablando 7 segundos ojo y apra me puedo equipar lo que es experiencia tuki y ahora sí cuánto tenemos a ver dos segundos vamos esperamos amigos y volvemos a ver cómo queda bien amigos 364 ya va subiendo bastante rápido nos subimos un montón de niveles a ver en cuanto está ahora a ver a la una a las dos a las tres tenemos 930 años nos quitamos amigos amigos me acabo de citar 220 está ahí 446 en amigos nos quitamos de repente amigos y en el chat nos ha cambiado de a poquito nos vamos citando de a poquito nos vamos citando ahora que vamos a buscar escucha porque si yo quiero hacer a ver el tema que a ver dulce no a ver dulce no no necesito hacer obviamente porque a cada tengo tiempo que tengo activado es el porro de daño podríamos activar igual el drop y eso no lo vamos a activar lo que sí podríamos activar es el de apple del uno lo tengo no tengo dios para conseguir más secretos sí porque me está costando un montón de dios me está costando una banda conseguirlo son secretos esto es mi obra se lo puedo dar de comer ahora no un look tuki a ver a ver vamos a guardar todo porque ya veo que vendo todo ahí estamos así y funcionamos tuki tuki igual no sube mucho pero messi bien igual podríamos este que tiene a 10 10 3 casi mes equipo este me equipo el líder a ver en cuando estamos en un zeta a ver cuando estamos un zeta porque 512 siente hacíamos más qué raro antes seamos como 900 no me marcaba como a voy a tener activado esto no se había menos antes me marcaba 900 a ver si un segundo me marcaba más de 590 no sé a mí no importa no importa amigos bien pero bueno a mí me tocó un me tocó un monster me acaba de tocar un monster increíble ya saber si quieres ir a subiendo el juego dale dale sus gritos pero vamos a hacer me gustaría seguir consiguiendo lo que es un secreto pero va a estar complicado amigos va a estar complicado a ver bien legendario hacer difícil conseguir un secreto va a ser difícil pero se confía si un igual es todo más porque ya conociendo dos más lo menos en la máquina y ya después cuando salga le conseguimos doble pasiva que ya tiene monster pero conseguimos doble pasiva y ya está no replicado mío ya con eso no replicamos épico así votar el max open igual mañana del evento mañana veo el evento y obviamente vamos a estar rechitados si mañana va a estar rechitados bien 16 excelente ojo del mítico al piti está buscando su dieta nada más porque el mítico puedo conseguir mítico pero no no me sirve bien a ver bien míticos igual ah pero uh amigo había tocado un mítico con con look no con suerte después vamos a conseguir eh personajes comunes con 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 suerte que lo podríamos hacer eh lo podríamos conseguir digamos tengo a ver eh de qué tengo mucho shard podemos conseguir look 3 de esto todo look 3 eh lo menos look 3 de esto sí sí eso vamos a hacer eh eso es lo que tenemos que hacer amigo look 3 sí o sí acá look 3 tenemos para conseguir esto sí después después vamos a hacer así tenemos más suerte y ya podemos conseguir mejor el personaje si no va a estar difícil porque tengo cuánto de look 13.4 obvio no me comí lo que es un look grande pero si me consigo todo el look 3 nos picamos amigo nos repicamos bueno amigos te gustó el vídeo ya sabés dale like suscribite me tocó mostrar amigo me tocó mostrar es una locura lo que me pasó hoy eh los queremos adiós guapos